Avanza en el Senado la aprobación de la prórroga de la estampilla Pro Universidad de Sucre que permite financiar sus actividades académicas. Senadores de la Comisión Tercera le dieron vía libre a la renovación de la estampilla Universidad de Sucre que permitirá generar ingresos para el mejoramiento de los servicios educativos y la infraestructura de la universidad. La Universidad de Sucre tenía ya una estampilla, ya había copado el monto que tenía previsto por la ley lo que se hace es renovarlo hasta que ella logre captar 50 mil millones de pesos. Afirman los senadores que con estos recursos se asegura que más estudiantes de Estrato 1 y 2 puedan acceder a una educación superior de calidad. Ofrecer la calidad, la cobertura y el acceso a esos jóvenes de Estrato 1 y 2 que hacen parte de esta Colombia importante que nosotros tenemos hoy que apoyar y a fortalecer desde nuestras comisiones y desde el Congreso de la República. Según el proyecto, los recursos provenientes del recaudo de la estampilla deben ser utilizados para la modernización física, tecnológica y misional de la universidad. 50% es para continuar la modernización en materia de infraestructura física, incluyendo laboratorios, incluyendo bibliotecas. Y el otro 50% para los temas misionales propios de la universidad. La Universidad de Sucre ofrece en actualidad 15 programas profesionales, 3 tecnológicos y además cuenta con 25 grupos de investigación en ciencia y tecnología.